Como inaceptable calificó el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral el financiamiento paralelo en las campañas políticas. Durante la sesión extraordinaria del INE, Lorenzo Córdoba consideró que estas prácticas rompen con el juego democrático y vuelven a la política un juego sucio. Afirmó que nadie hace aportaciones a la política pretendiendo hacer filantropía, sino que busca un beneficio a sus propios intereses. Porque ese tipo de financiamientos opacos y por ello ilegales constituyen el primer eslabón de las cadenas de corrupción que ahogan a nuestra sociedad en el ejercicio de los gobiernos. Los consejeros pidieron desarrollar capacidades de inteligencia financiera que mejoren el rastreo de ruta del dinero que no se reporta a la autoridad electoral de cara a las elecciones de 2018. Y mandar un mensaje muy claro a todos los actores políticos. No se tolerarán ese tipo de acciones porque de ser cometidas nuevamente serán sancionadas de manera severa. Me preocupa el reto que tenemos para las próximas elecciones. Yo creo que esto sería el mensaje más importante que dar después de haber conocido este asunto. Y es que bueno, ahora ya la fiscalización sí puede ser una causal de nulidad de la elección. Entre los asuntos de fiscalización destacó el relativo al financiamiento de diversos montos a través de tarjetas bancarias para el pago de representantes de casilla en la jornada electoral de 2012. Así, el INE aprobó sancionar al Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde, Acción Nacional, PRD, Movimiento Ciudadano, PT y Nueva Alianza por 36.9 millones de pesos derivado de esta conducta. Canal Judicial, Óscar González.